Muchos dicen que la tercera es la vencida y al timonel Antonio Mohamed no le queda de otra, pues en esta su final 3 al mando en Monterrey ya no puede volver a fallar por una razón más poderosa que el fútbol. Y es que el estratega argentino hizo previo al Mundial de Alemania 2006 una promesa a su hijo Farid, la cual era ser campeón a los rayados. Y esto toma fuerza después de que su pequeño falleciera en aquella Copa del Mundo en un accidente automovilístico. Mohamed ha sucumbido ante Pachuca y Tigres, frustraciones que ya lo han hecho desesperar, pues este pacto con su hijo es una cuenta pendiente que él sabe tiene que cumplir a como dé lugar, pues el jovencito de 9 años era un ferviente seguidor de la pandilla, incluso llegó a usar la botarga del equipo. El turco también tiene una deuda con él mismo, pues se prometió volver a la Sultana del Norte para ser campeón a los regios como entrenador, luego de que en su etapa como jugador vivió tiempos difíciles con los albiazules, con un equipo lleno de deudas, problemas legales y pobres resultados deportivos. Durante su primera era al frente del equipo del Cerro de la Silla, que fue del clausura 2015 al 2018, Mohamed se quedó en dos ocasiones a punto de cumplir este pacto, pero Pachuca los frustró en 2016. Y el equipo de los Tigres hizo lo propio en el Apertura 2017, disputando en ambas ocasiones el juego definitivo en el Gigante de Acero. Ahora Mohamed está tan solo a un paso de saldar dicha deuda, sin importar el rival sabe que esta vez no tiene permitido fallar. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!